Para Albert Producciones, aquí está lo nuevo, nuevo, esto es el huevo, el huevo, el huevo de mi vecino. Y porque somos los campesinos de Bamba Marca, de los hermanos Fuentes. Acá hay otros, únicos, para coches. Y esta es una privicia. A mi pueblo guerrero, pueblo mochero, pueblo moche. En el barrio donde vivo, hay una linda vecina, que le gusta su huevito, lo come zancochadito. Que le gusta su huevito, se lo come peladito. Cuando se encuentra solita, me invita para comerlo. Apure pues, vecinito, se lo como despacito. Apure pues, vecinito, se lo como paradito. ¿Quieres tu huevo? ¿Quieres tu huevo? ¿Quieres tu huevo? Si quieres tu huevo ya, no lo puedes negar. ¿Quieres tu huevo ya? No lo puedes negar. ¿Quieres tu huevo ya? Toma tu huevo. Toma tu huevo. Toma tu huevo. Si, toma tu huevo ya, no lo puedes negar. Toma tu huevo ya, no lo puedes negar. Toma tu huevo ya. Libera a todas mis vecinas. ¿Qué les gusta su huevito? Eso. Ahí voy, vecinita. No te preocupes. Allá voy. Para darte tu huevito. Bueno. En el barrio donde vivo, hay una linda vecina, que le gusta su huevito, lo come zancochadito. ¿Cómo? Que le gusta su huevito, se lo come zancochadito. ¿Cómo? Cuando se encuentra solita, me invita para comerlo. A por él fue el vecinito, se lo como despacito. A por él fue el vecinito, se lo como paradito. Toma tu huevo. ¿Cómo dice? Toma tu huevo. ¿Qué, qué? ¿Quieres tu huevo? ¿Qué? ¿Quieres tu huevo? ¿Qué? ¿Quieres tu huevo? Toma tu huevo. ¿Qué? Toma tu huevo. 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 Qué huevada. ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Ay qué huevada! ¡Diles! ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¡What! ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Ay qué huevada! ¡Qué bonita canción, señoras y señores! Esa es la nueva primicia 2023-2024 Que ya se viene Su nuevo servicio